El pasado cuando me alejó Lloraré sin mi angelismo Su vida sin mi amor El patio que da mi pueblo En mi yo te da mi casa Más ganas cuando me encuentras Y yo te da más y me gustó Un poquito, reviso el poquito Mañana cuando te vayas ¡Nosotros votamos en el verde! ¡Y un arroz, su tío! ¡Vamos a ver el otro lado, el otro lado, el otro lado, el otro lado... ¡Aguante! ¡Y los brazos lechis que no va a ser rellenar! ¡Casi se puede ver! ¡Fuera, su tío! ¡Fuera, su tío! ¡Feliz, su tío! ¡Fuera, su tío! ¡Feliz, 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 su tío! Suspirás y me asamblezó El pasión será mi pueblo Escucha, escucha, escucha El dicho será mi casa Mañana cuando me encuentras Y ya sabrán cuando me encuentras ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, sí! Si voy a ir, me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Si es que soy mi mar, regresaré Si es que me muero ya Si voy a ir, me voy a ir Si es que soy mi mar, regresaré Si es que soy mi mar, regresaré Si voy a ir, me voy a ir ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! 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 Me voy a ir, me voy a ir, viejo siempre, pues no me voy a ir Si es que estoy viva, regresaré, si es que me muero, ya no sé Me voy a ir, viejo de corazón, me voy a ir Si es que estoy viva, regresaré, si es que me muero, ya no sé ¡Aquí va! ¡Ganada con jueces, señor! ¡Nos vemos, amigos mujeres! ¡Aquí va a la chamellas! ¡Sortera hacia arriba, soltera hacia arriba, soltera hacia arriba! ¡Y adiós, a los huyucholes, veintos vamos! ¡Qué bonito! ¡Ven a los huyucholes, se lo van bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vengo, se lo voy, se lo voy, se lo voy ¡Aleluya! ¡Aleluya!